No somos los primeros, pero sí somos los mejores. Te lo dice la gran banda de guerra, sonido y clase, Canipaco Huancayo. ¡Los vacancitos! ¡Siempre con producciones musicales! ¡Kiyari! ¡Así con ganas! ¡Julio Galván Arteaga y esposa Astrid Sedano Palacios! ¿Cómo se luce Angélica Leiva y sus lindas hijas Jacqueline y Delfina? ¡Saludamos en Pum Pum Ya! ¡A los integrantes de la institución de morenos! ¡Mirador del Valle! Con el primer Mayú 2017, Carlos Ventura Aliaga y su linda mamita Gladys Aliaga Olivera. ¡Así, así! ¡Juri Munibe y Jorjito Munibe! ¡Ajá y ajá! 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 ¡Ajá y ajá May Roney Jonathan Acevedo Rebollar Y esposa Daisy Valencia Y su tesoro Iván ¡Vamos, Moisés Cántaro y esposa! ¡Así, así! ¡Así, Simón López! ¡Efraín! ¡Ahí están los maestros de la corneta! ¡Simón Heraclio Enrique López! ¡No se queda! ¡Héctor y Evodio Cóndor! ¡Ahora sí! ¡Efraín Serrón! ¡Miguel Coser! ¡Baila, Baila! ¡Gerson Jeremías y esposa! ¡Carina Bendis! ¡Alison Jeremías! ¡Ahora sí! 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 Gracias.